El buen gobierno a través del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, Marena, desarrolló la reunión regional con los puntos focales y negociadores de cambio climático en el marco de la presidencia pro-témpore de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, CCAD. Necesitamos acceder cada vez más e incrementar los recursos para poder aún más en el contexto en que nos encontramos. Ya no se diga la pandemia, pero si hablamos de dos huracanes muy fuertes que se generan aún más con más fuerza a partir de los efectos del cambio climático, donde nosotros no somos contribuyentes de ello. Pero que sí son otros países que necesitamos que nos retribuyan. La representación de Nicaragua estuvo a cargo de la compañera Sumaya Castillo, ministra del Marena, compañero Javier Gutiérrez, viceministro, e Iván Soto, responsable de la Oficina Nacional de Cambio Climático. Oficina de Comunicación, Marena.